Bueno, nosotros somos los ingenieros del merengue y el día de hoy venimos a interpretar tres canciones hermosas, una de ellas, Inédita Carcassi. Nuestra agrupación está conformada por Wilder en Los Pimpales. Tenemos en la guira a Alex. En la segunda guitarra tenemos a Jonathan y en la primera, a David. Nosotros nos acompañamos a David y quien les sabe, ¿cómo es? Nosotros nos acompañamos a David y quien les sabe. ¡Gracias! La siguiente intervención se llama Muchacha Triste de los Ingenieros de la Berengue. ¡Y suena! La siguiente intervención se llama Muchacha Triste de los Ingenieros de la Berengue. ¡Gracias! La siguiente intervención se llama Muchacha Triste de los Ingenieros de la Berengue. ¡Gracias! Muchacha Triste de los Ingenieros de la Berengue Muchacha Triste de los Ingenieros de la Berengue. ¡Gracias! La siguiente intervención se llama Muchacha Triste de los Ingenieros de la Berengue. ¡Gracias! La siguiente intervención se llama Muchacha Triste de los Ingenieros de la Berengue. ¡Gracias! Muchacha Triste de los Ingenieros de la Berengue. ¡Gracias! Mi corazón a un palo de la fecha Madreza que es la espera No un poco de la fecha Mi corazón a un palo de la fecha Bueno, ahora venimos con sitú regresadas En los instrumentos de los ingenieros del merengue Y esto que suena así Si tú regresaras No lo divuelo en mi corazón Mi corazón a un palo de la fecha Si tú regresas Y esto que suena así ¿Qué te desvino? ¿Qué te desvino? ¿Qué te desvino? ¿Qué te desvino? ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente intervención se llama Joropo Carcassi de los Ingenieros del Merengue. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.